La química está presente en todas partes, forma parte de nuestro día a día y se encuentra en elementos tan dispares como las medicinas o en los productos de limpieza. Todo lo que oímos, vemos, olemos, saboreamos y tocamos tiene que ver con la química. Los procesos por los que nuestro cuerpo puede transformar los alimentos y el agua en energía están estimulados por catalizadores y de catalizadores vamos a hablar un poquito en el día de hoy y lo vamos a hacer con Abelino Corma. Abelino ha recibido recientemente el premio Alimentar Europeo 2023 a toda la trayectoria profesional por su extraordinaria carrera en el mundo de la química que dura ya más de 30 años. Vamos a mantener una conversación a lo largo de los próximos minutos con uno de los mejores científicos de nuestro país, también a nivel internacional. Abelino, muy buenas. Muy buenas, Luis. En realidad, desde que terminé la carrera han pasado 50 años, que lo hemos celebrado con nuestra promoción. Más de tres décadas, por tanto. Sí, sí. Si el abelino de ahora tuviera que hablar con el abelino de niño, ¿qué le diría? Pues le diría lo que en aquel momento me dijeron ya, me dijo mi padre, que era que si había decidido, sobre todo que quería estudiar, que tenía que hacerlo bien, que me tenía que esforzar y que al final no hay nada gratis en la vida, uno se tiene que esforzar para conseguirlo. El esfuerzo es la clave de la investigación, abelino. Es uno de los componentes fundamentales en la investigación. Decías hace poquito, muy poquito, que estos 50 años de trayectoria es una sucesión de casualidades. ¿Dónde empiezan esas casualidades? Esas casualidades empiezan a los 9-10 años, cuando al final se decide que sí, que podía estudiar, en lugar de continuar en el pueblo dedicándome a la actividad agrícola en casa. Sí, con mi padre. Bien, ahí fue la primera casualidad, porque no estaba todo planificado para eso. Después, mis padres contaban que si hacía magisterio, pues ya era mucho, ya era mucho para nosotros. Bueno, pues a mí me gustaba mucho el estudio y quería continuar más allá, pero para no disgustarles, en los veranos, mientras hacía quinto de bachiller y sexto de bachiller, hice primero y parte de segundo de magisterio. Pero después ya tuve que tomar la decisión, o tuvimos que tomar la decisión, si hacía preuniversitario y, por tanto, carrera universitaria, o terminaba un medio curso, porque el tercero en magisterio era de prácticas, y me dedicaba al magisterio. Y yo les pedí que, por favor, que quería ir a la universidad. ¿Y por qué química, Belino? Tenía claro que quería hacer ciencias, y no es que se me dieran mal las letras, y además me gustaban. Por ejemplo, la historia me encantaba, y siempre lo hice muy bien en historia. También la literatura. Pero ciencias me encontraba muy a gusto con ciencias. El selectivo era común para exactas, físicas, químicas y biológicas. Y al terminar el primer curso, tenía mis dudas entre física y química. Y el profesor de física, don Fernando Senent, me animaba para que hiciera físicas. Como las dos me gustaban, al final decidí químicas, porque, bueno, con lo que yo sabía y mi cultura de entonces, creía que tendría más posibilidades de encontrar un trabajo después. ¿Forma parte de esa sucesión de casualidades también, esa selección? Una vez en ese punto ya no fue casualidad, fue una decisión directa. ¿Te vas a Madrid? Me voy a Madrid a hacer la tesis doctoral. Ahí tengo que resaltar que el responsable, en el sentido súper positivo, fue don Mateo Díaz Peña, que era el director del Departamento de Química Física. Yo estaba haciendo en ese momento la tesina en química física y, claro, el laboratorio me gustaba mucho y me pasaba horas, horas, fines de semana. Y don Mateo me veía y un día me dijo que si me gustaba mucho la investigación, que se veía que me gusta mucho la investigación. Y le dije que sí, que me gustaba muchísimo. Entonces, él me aconsejó que si quería hacer investigación, que me fuera a un sitio donde se hacía únicamente investigación. Y ese era el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Me escribió una carta de recomendación y con ella me fui a Madrid, por supuesto, primera vez que iba a Madrid. Y le di la carta al director, me trataron muy bien, me enseñaron todos los departamentos y al final decidí que me quedaba en catálisis. ¿Y cómo vuelves a Valencia? También Canadá es importante en tu trayectoria. En un lugar y en otro. Hablemos de esa sucesión también de casualidades, que hay alguna más escondida por aquí. Bueno, pues hice la tesis en el Instituto de Tecnología Química con el profesor Antonio Cortés Arroyo, que fue mi director y sobre todo mi amigo. Nos hicimos amigos y tuvimos muy buena relación. Cuando terminé, tenía claro que quería irme al extranjero a ver otras cosas. Y no te creas, eso fue una decisión también, porque en ese momento, yo había terminado la tesis, el Instituto me hizo un contrato y entonces se decía que para los que tenían contrato iban a salir plazas restringidas. Ya sabéis en este país cómo se ve todo, ¿no? Todo a través de plazas de funcionario, funcionario para investigación. Y de hecho, un amigo mío y compañero, terminamos la tesis prácticamente juntos, yo le dije, yo me voy. Yo me dije, no, quédate, quédate que pueden salir las oposiciones restringidas. Digo, mira, yo me voy, yo me voy, yo quiero ver otras cosas. Después ya veremos, después ya pelearé por lo que haga falta. Y me fui a Canadá. Canadá me atraía mucho en todos los sentidos. Y bueno, pues allí estuve dos años y medio, haciendo el postdoc. Quizá no es tanto una sucesión de casualidades, sino de decisiones, Abelino. O de ambas. Hombre, yo diría de ambas. Tú has visto que el hecho que se acercara a mí, don Mateo Díaz Peña, pues bueno, no dependía de mí. Ahí yo no tenía ningún control. El decidir que con esa oportunidad quería marcharme, eso sí, desde luego. Que quería irme a hacer un postdoc fuera al extranjero, eso también. Y que quería volver a España, eso también era una decisión mía. A pesar de que hubo ofertas para no volver a España. Sí, sí. En Canadá se estaba muy bien. En el departamento que yo estaba, los medios que tenía eran impensables a los que teníamos aquí en España. Y los disfrutaba mucho. Y claro, me cundía el trabajo cantidad, me cundía muchísimo. Porque también le dedicaba muchas horas, muchas. Me encontraba muy bien en la sociedad canadiense. El invierno un poco demasiado largo, esa es la verdad. Pero tenía claro que quería volver. Y sí, tuve ofertas. Tuve de dos universidades en Canadá y de una compañía química de Estados Unidos. Nos situamos en 1990, Abelino. Inicio del Instituto de Tecnología Química. ¿Cuál es tu o vuestro mejor recuerdo de esos inicios? De esos inicios es la ilusión con la que comenzamos. Creíamos realmente que empezábamos algo diferente. Los que lo fundamos proveníamos de lugares distintos. Estaba, por ejemplo, Vicente Fornés y Amparo Mifsud, que provenían de un instituto de materiales. Estábamos Joaquín, José Manuel y yo, que proveníamos del Instituto de Catálisis. Y después, Jaime Primo, por supuesto, Miguel Ángel Miranda, Hermenegildo, Sara, María José, que eran de aquí, de la Politécnica. ¿De acuerdo? Distintas culturas de la manera como deben funcionar las cosas. Pero, sin embargo, sí que al final quedó clara una cosa, que nosotros lo que queríamos era un centro que trabajara haciendo una buena ciencia fundamental y al mismo tiempo que quisiera transferir esa ciencia a la sociedad. Y así arrancamos. Escasos de medios, pero teníamos una persona detrás de nosotros que era el rector entonces, Justo. Entonces, Don Justo, tremendo el impulso que daba y el ánimo que confería. Ánimo, ilusión, serían esas palabras clave del inicio. Y de este 2023, el ITQ en 2023, ¿qué le define, Abelino? Yo creo que sigue manteniendo en el ADN el implante del comienzo, lo sigue manteniendo y yo creo que lo que está haciendo es adaptarse a las nuevas situaciones que tenemos. El mundo está cambiando, está cambiando muy rápidamente, donde las nuevas generaciones, lógicamente, tienen que adaptarlo a las nuevas tendencias. ¿Y cómo se adapta la investigación del ITQ a esas nuevas tendencias? ¿Hacia dónde caminas? La IMA es del Instituto de Tecnología, que hay acá. Yo creo que se ha abierto con un componente mayor a la energía, digamos. Un componente mayor a la energía, la hemos tenido siempre, el componente energético. Lo que sucede, que anteriormente, esa energía fundamentalmente provenía del petróleo. Y en petróleo hicimos muy buenos desarrollos. Vislumbramos ya hace mucho tiempo que podía haber fuentes alternativas al petróleo y que en una situación cambiante podía ser interesante. Y comenzamos hace 30 años a trabajar con biomasa. Bueno, pues, esa es otra dirección. Y ahora, en estos momentos, pues, se está mirando también a sistemas de pilas de combustible, de baterías, todas las nuevas tecnologías que se están introduciendo para el manejo de las energías renovables. No ha cambiado ese objetivo fundamental, que es el desarrollo de procesos químicos y catalizadores más sostenibles. Eso no ha cambiado y espero, yo espero que no cambie, que no cambie en el sentido de que se haga lo que se haga, al final, si son reacciones químicas, la catálisis va a jugar un papel fundamental. Sea lo que sea. Sean procesos electroquímicos, lo podemos llamar electroquímicos, los podemos llamar fotoquímicos, pues los podríamos llamar también fotocatalíticos, electrocatalíticos, al final es lo mismo. Si tuvieras que darle un consejo a una joven investigadora, joven investigador, ¿cuál sería, Belino? Bueno, primero que todo, que si realmente están decididos a hacer investigación, que sepan que es fantástico, que es muy ilusionante, pero que va a requerir fuertes sacrificios por su parte. Perseverancia, decías el otro día. Muy importante, ¿no? Perseverancia y sacrificios. Es decir, le van a tener que dedicar muchas horas. Y van a tener que dedicarle horas de otras actividades que ellos quisieran realizar en su vida, ¿no? Tendrán que desviar un número de esas horas a la investigación si quieren ser realmente competitivos. Al final, el problema es en qué liga quieres jugar. Si tú quieres jugar en la Champions, bueno, está claro que tendrás que competir con los equipos de la Champions. Por tanto, tendrás que tener buenos jugadores, pero tendrás que, esos jugadores se tendrán que entrenar muy bien, tendrán que trabajar mucho. Si, por otra parte, quieres jugar, ¿qué te diré yo? Pues zona templada de la liga española, bueno, pues va a ser menos demandante desde el punto de vista del esfuerzo que le tendrás que dedicar. Pero, en tanto, en un caso como en otro hay una palabra clave que es la del equipo. La investigación no es individual. Eso es fundamental hoy en día. Hoy en día, pensad que en cualquier disciplina, pero desde luego en catálisis, nosotros sintetizamos catalizadores. Bueno, pues para eso se necesitan personas más especializadas en lo que es química de materiales, química inorgánica que hemos llevado toda la vida. Después necesitamos caracterizar esos materiales, pues necesitaremos personas más especializadas en física de superficies, en espectroscopías, en química física. Después tenemos que llevar a cabo reacciones y reacciones orgánicas en muchos casos. Necesitaremos química orgánica, necesitaremos ingeniería química. Al final, así es como formamos el ITQ. Lo teníamos claro desde entonces. tenía que ser equipo multidisciplinar y por eso cuando buscábamos, cuando teníamos que dotar plazas, por ejemplo, para nosotros era clarísimo dónde queríamos situar a las personas. De acuerdo, de nada nos servía para lo que nosotros queríamos construir que viniese, que te diré yo, el mejor del mundo, imagínate, en reología, si nosotros no íbamos a poder sacar provecho. Iba a ser una isla, muy buena isla, pero separada del resto. Buscábamos siempre gente competente, personas competentes, con vocación investigadora, que se adaptasen muy bien a aquellas disciplinas que necesitábamos. Y con capacidad de sacrificio. sin duda, además entraban en un equipo en donde eso era la norma. Te pedías y le dabas un consejo a los jóvenes investigadores. ¿Y a los gestores de nuestra política te atreves a darles un consejo? Bueno, hombre, yo no soy nadie para aconsejarles, yo puedo decir lo que a mí me gustaría. Lo que a mí me gustaría es que se den cuenta, bueno, ellos lo saben, ellos lo saben, es el sistema nuestro que existe, el sistema que no es suficientemente ágil. Hay que tener en cuenta que competimos con otras personas, entonces hay que disminuir todas las etapas burocráticas, toda la burocracia que tenemos interpuesta se tiene que disminuir, se tienen que facilitar. Los administrativos que forman parte también del equipo total de investigación, es fundamental que piensen que están allí para ayudar a los investigadores, a interpretar el boletín oficial del Estado, para eso no los necesitamos, ya si me apuran hasta yo mismo los sé leer, para eso no, necesitamos para que nos ayuden precisamente a navegar por las zonas grises, las zonas para poder seguir trabajando, eso es clave, sino al final la sensación que tienen los investigadores es que trabajamos para la administración en lugar de la administración ayudarnos en nuestro trabajo. no sé si me he explicado bien, pero... ¿Se trabaja más para la burocracia que para la ciencia o se corre el riesgo? Yo diría que un porcentaje grande sí, sin duda, y tenemos muchos ejemplos que podemos poner, tú llegas a la administración y le dices mire, necesitamos hacer esto y esto para poder conseguir lo que tenemos ya programado y tenemos aprobado, no se puede, no se puede porque es la respuesta más fácil, bueno, pero dígame entonces cómo lo tenemos que hacer, pero el objetivo es este, la administración tiene que pensar, la administración me refiero para la investigación, tiene que pensar que si no existe esa investigación y si no pueden realizar esos proyectos y esas investigaciones, ellos no existirán tampoco, no serán necesarios, al revés, puede ser, porque aunque rindamos menos en investigación, al final podríamos también administrarnos, pero no sería efectivo, necesitamos el equipo. ¿Hace falta, por tanto, creer más en la investigación? Ahora pienso que la gente sí cree en la investigación, lo del COVID ha ayudado mucho, ha ayudado mucho a ver que en un momento que surge un problema grave, se puede solucionar de manera muy rápida porque se había estado almacenando y desarrollando un conocimiento que no era para el COVID, el COVID no existía, pero el conocimiento se había desarrollado y por tanto, en el momento en que surgía ese problema se podía ir al cajón de conocimiento y extraer el que necesitábamos para solucionar el problema. vamos a ir cerrando esta entrevista en una clave un poquito más personal, te voy diciendo algunas palabras y nos dices qué es lo que te transmite. Moncofa. Moncofa es mi pueblo, son mis orígenes y es una parte importantísima de mi vida. Brisa. Brisa es mi amor y es mi compañera. Anaís. Anaís es muy re bonica y es la muy fila. Formentera. Formentera es el lugar en donde bajo de revoluciones y me relajo. ¿Un libro, Abelino? Un libro siempre aprendes. ¿Un título concreto? Bueno, de libros podríamos... Te podría decir muchos, ¿no? Pero a mí me gustan sobre todo los libros históricos y son los que leo fundamentalmente. ¿Una película, la última que hayas visto o una que digas esta la tengo grabada? Fíjate, no te voy a decir una moderna pero hay una que yo recuerdo siempre la vida joven, en la época gloriosa en donde íbamos al Serea para poder ver un poquito de cine diferente y yo la recuerdo con especial cariño y me gustaría volverla a ver. No la conocerán la gran mayoría. La tierra de la gran pomesa. Una canción. Una canción. ¿Volvemos a los rolling? ¿Cómo me... A Satisfaction? Satisfaction ya sabes que la hemos cantado. Yo ahí distinguía dos cosas, ¿no? Yo cuando éramos jóvenes distinguía entre Let it be y Brown Sugar. Y entonces le decía sí, yo ya veo que tú eres más de Let it be. Un lugar para perderte, Abelino. Un lugar para perderme... No, no quiero perderme. No quiero perderme y desde luego no me quiero perder solo. pero como te decía antes yo me encuentro muy bien en Formentera y me encuentro muy bien en Moncofar y me encuentro muy bien en Valencia porque aquí tengo amigos también. ¿Y un deseo? Bueno, el deseo que yo tengo es que continuemos, que continúe la ciencia, que continúe la ciencia y continúe la ciencia solucionando problemas de la humanidad. Pues con ese deseo concluimos estos minutos que hemos compartido con Abelino Corma, recientemente galardonado por la Oficina Europea de Patentes. Abelino, como siempre, ha sido un placer compartir contigo esta pequeña entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias.